A más de dos años de que fue cerrada por motivos de espacio, hoy el gobernador Miguel Riquelme Solís inauguró las nuevas instalaciones de la Biblioteca Pública Central Venostiano Carranza y la Residencia Juvenil, ubicadas en Jicotencal 380 del Centro Histórico. Miguel Riquelme anunció en el evento la construcción de la unidad del Politécnico Nacional para el municipio de San Buenaventura. Esto es parte de lo que nosotros buscamos para establecer seguridad, desarrollo y también bienestar de la sociedad. Por ello, las autoridades nos dirigimos hacia lo que realmente busca la sociedad, que es su bienestar. Y no andamos descomponeando. Todos los días me deben escuchar que busco la seguridad de los comunes. Y todos los días, aun en las circunstancias que atentamos, deben explicar que no voy a bajar. La red estatal de bibliotecas cuenta con 150 espacios, donde el año pasado se atendieron a más de un millón de usuarios. Mientras en otros estados existe amenaza de cierre de bibliotecas públicas en Coahuila, gracias a la voluntad política de su gobierno, señor gobernador, cada día estas se fortalecen y los servicios bibliotecarios se enriquecen. También en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, esto no lo vamos a anunciar todavía, pero me dicen que ya se puede, vamos a establecer una unidad académica del Politécnico Nacional en San Buenaventura. Aquí en Coahuila... Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.